Música Yo estoy flipando Con estas majestuosas cascadas Que están aquí en la localidad de Retuento Retuente, retuente de aquí De Cantabria No puedo hablar del frío que tengo De aquí de Cantabria Esto está aproximadamente dos horas de Bilbao Del País Vasco Miren, aquí en España Wow Como Dios manda acá Pero vamos a caminar hacia allá Para que veáis más o menos como son Miren Allá tenemos la cascada Miren que chula Vieron, verdad Una pasada Una majestuosidad Wow Y ya está Música ¡Mira! ¡Mi calentilla está! ¡No, dale! Creo que hay un brazo que está cayendo las palas, bueno. ¡Uuuu! ¡Mira! 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 ¡Mira, ahora! ¡Mira! ¡Mira, daquí! ¡Mira! ¡Mira, es tan fría! ¡Mira, en mi parte! ¡Mira, en mi parte! En mi parte de abajo. ¡Gracias! ¡Súper pilleta la luna! ¡No te estoy sacando! ¡No te estoy sacando! ¡Ya te estoy sacando! ¡Que te estoy sacando! ¡Cubre un poquito! ¡Que cubre un poco! ¡Mira! ¡Sí, cubre! ¡Hasta casi la cintura! ¡Está caliente! ¡Mira! 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 ¡Una lucha! ¡Una lucha!